Buenas tardes, ¿Cómo están todos ustedes que nos están sintonizando a través del 1040 de AM? Bienvenidos a su programa Platicando en Familia, miércoles de Escuela para Padres. Invita a tus amigas y a tus amigos, invita a los papás que están en la oficina, a tus amigas del club o a las personas con las que te rodean para que juntos aprendamos un poco más de estas herramientas, estas técnicas, de las recomendaciones de los expertos para mejorar la paternidad. Muchas gracias por estar presente, mi nombre es Alicia Hernández, te doy la más cordial bienvenida este miércoles 12 de febrero y de verdad que gusto porque vamos a tratar un tema bastante importante de los hijos desde que son pequeños y ciertas reacciones acerca de cómo detectar la agresividad en los hijos, qué la ocasiona, qué pasa cuando los padres tratan de llevar un modelo en su sistema familiar que es adecuado y los niños aún con todo son niños que tienen pues actitudes rebeldes, actitudes agresivas, estas preguntas, estas dudas, inquietudes y mucho más las vamos a resolver y a desarrollar a través de la hora que tenemos para ti. Gracias por estar conectado con nosotros. Muchas gracias a todas las personas de Austin, Texas, 95.1 de FM. Qué gusto que puedan compartir también con nosotros sus opiniones y saber en estos temas ustedes que también viven la formación y la educación de sus hijos y tienen sistemas escolares un tanto diferentes a los nuestros. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo viven estos temas y estas situaciones en Austin, Texas? Ustedes ven que las escuelas o los papás están más preocupados por estos asuntos que aquí en México serán usos y costumbres. Es importante su participación, para ello te proporciono nuestros datos. Austin, Texas, 512-215-4909 y para la ciudad de Guadalajara, 3122-1190-3647-1883 así como la línea de internet, nuestra página de Radio Mujer, que te invito a que la visites y esta tarde te conectes en la sala de Platicando en Familia, www.radiomujer.com.mx y podemos darle lectura también a tus comentarios y la participación tan importante. Esta tarde, como cada vez, mis compañeros Arturo Cervantes, Don Aji Castro, Chupreciado, Rosy Muñoz, te damos la más cordial bienvenida. Y quiero presentarte a nuestra colaboradora que ya la conoces y que es muy interesante la manera en que nos propone los temas bastante aterrizados, con mucha reflexión, siempre con la mejor intención de poder proporcionarnos pues estos puntos y clarificarlos sobre todo. La maestra Marcela Heflich, psicoterapeuta y además tienes una maestría en... Psicoterapia Familiar Sistémica. Bienvenida Marcela. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias a ti por venir a acompañarnos porque, ¿sabes? La presencia de ustedes y la finalidad del programa es ser acompañantes. Todos vamos en el mismo camino. Todos fuimos hijos y la mayoría somos padres. Entonces, reconocemos que no podemos caminar solos y siempre la orientación y la información va de la mano con esta buena intención, con esta finalidad del programa, sobre todo en pro de nuestros sistemas familiares. Así es. Es muy importante que para que estos contenidos hagan efectos es que los radioescuchas alcancen a visualizar que el propósito efectivamente es ese, acompañar. No se trata de que se sientan juzgadas o criticadas. Sin embargo, sí es importante como primer paso pues tomar conciencia de nuestras limitaciones y de nuestras limitaciones y nuestros aciertos porque yo pienso que no existe mamá o papá en el mundo que no se cuestione, lo estoy haciendo bien. Y darse cuenta de lo que uno hace correctamente o de lo que uno puede mejorar, pues es como la clave del inicio de la toma de conciencia que es indispensable para todo cambio. Entonces, para que esto sirva de reflexión, yo invito a las madres a intentar deshacerse de la culpa, ¿no? Porque la culpa a veces no es buena consejera. Entonces, es así como enfocarnos a hacer conciencia y tratar de empezar a hacer aquellos pequeños cambios que yo estoy segura que se van convirtiendo cada vez en un cambio cada vez más significativo para la vida tanto de la persona, de la mamá y del papá, como de todos los miembros de la familia. Claro, y si está la mamá escuchando el programa, le puede compartir a su pareja y si está el papá, quien es el que está escuchándonos, le puede compartir a su pareja. Como tú lo acabas de mencionar, siempre con esta intención y con los deseos de hacer pequeños cambios cotidianos y ver que podemos ir soltando un poco la culpa porque no nacimos enseñados. Entonces, tú, Marcela, eres madre de familia, tienes hijos, eres una persona que es profesionista en la materia, pero además te ha tocado convivir con alumnos porque también eres docente y eres estudiante. Entonces, tienes la experiencia como completa de la convivencia con personas mucho más jóvenes, con chicos, por la cual esta tarde la agresividad en los niños, bueno, sabemos que la historia empieza desde el vientre materno, sino es que desde antes, ¿no? Por nuestras propias historias, lo que les vamos heredando y nos heredaron. Sin embargo, cuando somos pequeñitos, cuando quien no ha ido una vez al parque o al cine o algún lugar en donde hay niños y tenemos la creencia de que nuestro niño está muy bien educado, de que es un niño tranquilo y de repente le mete una mordida, un empujón, un patadón a una niñita o un niñito, ¿no? Cuando nuestro niño por lo general es un niño tranquilo, ¿a qué lo podemos atribuir si los papás estamos tratando de dar el mejor ejemplo? Pues fíjate que es muy importante que las respuestas que tienen nuestros hijos al medio ambiente es solamente respuestas de algo que está sucediendo con ellos, ¿no? Es importante señalar que la agresividad es parte de nuestra naturaleza, no es determinante, pero sí necesaria, porque va junto con el instinto de conservación, ¿no? Antes que se tenía que cazar animales y todo eso, bueno, pues había que ser como agresivos para poder sobrevivir. Entonces, básicamente cuando se presenta la agresión, es una manifestación de que el niño está tratando de sobrevivir a algo, ¿no? Bueno, algo está pasando y obviamente detectar las causas de esa agresividad, entre más pequeños son los hijos, más complicado es averiguar esas razones. Sin embargo, entre más grandes son los hijos y los dejamos pasar, más complicado será el cambio del comportamiento. Entonces, creo que es importante hacer una diferencia entre la agresividad y la violencia. Básicamente, la conducta agresiva es prácticamente universal en todos los niños hasta cierto punto, porque los niños generalmente están solamente reaccionando de manera inconsciente a la falta de una necesidad que no está siendo cubierta. Sin embargo, la violencia lleva un componente cognoscitivo, lleva una intención, lleva la intención de dañar a alguien de manera física, verbal, etc. Entonces, creo que el primer foco rojo es tratar de averiguar, hacer contacto, observar a nuestros hijos y ver qué es lo que les está faltando, porque hay una necesidad que no está cubierta. ¿Qué tipo de necesidades pueden ser físicas, como hambre, sueño, etc., psicológicas y sociales? ¿Sí? No tengo con quién jugar, mi mamá nunca está, mi hermanito me pega. O sea, siempre hay una necesidad encubierta tal, después, cuando hay agresividad. Cuando nosotros nos enojamos, es porque hay alguna necesidad que es nuestra cubierta. Y casi siempre el eje de esa agresividad es la frustración. Vamos a nuestra primera pausa, Marce, y me gusta mucho que termines tu frase así, para retomarla ahora que regresemos de este corte. No tardamos, quédate en Platicano de Familia. Platicando en Familia, regresa, está al aire a las 4 de la tarde con 19 minutos. Esta tarde de Escuela para Padres, platicamos acerca de la agresividad en los niños, cómo se da, cuáles son sus manifestaciones, qué es este lenguaje que encierra que los chicos, entre más pequeños sean, como nos decía nuestra colaboradora, es un poco más complicado saber cuál es su necesidad. Esta tarde platicamos en familia con la maestra Marcela Hefflich y de verdad que es una plática muy interesante porque precisamente es lo que queremos hacer contigo, una plática con personas que nos identifiquemos como madres, como padres, como profesionistas, que podamos saber, que podemos comprendernos un poquito más y qué mejor teniendo la presencia de un colaborador que viva la experiencia para transmitirnos estas, pues, flashazos, recomendaciones que se convierten en luz, en claridad y como ya decías Marcela, qué importante invitación nos hiciste a despojarnos de la culpa, que es un lastre, es como ir, tener una roca muy pesada, amarrada del tobillo y no nos deja avanzar. Así es, y ahorita escuchaba eso de las madres trabajadoras, y entonces muchas veces entramos ahí en ese círculo, ¿no? Y entonces queremos compensar la falta de tiempo con regalos, con que el niño no sufra, con que hay que comprarle todo lo que necesita y bueno, pues, ahora digamos que lo ideal vuelva a lo mismo, lo dificultoso de ser padres es que, pues, encontrar el equilibrio es sumamente complicado. Y es importante reconocer que muchas veces como madres, pues, sentimos una impotencia tremenda porque no sabemos qué hacer con nuestros hijos y el reconocerlo es como la primer parte. Sin embargo, es muy importante también tomar en cuenta que, como bien se mencionaba, el vínculo con la madre es sumamente importante. Creo que fue Erickson el que dijo que aprender a tener confianza en una persona es la principal tarea de los niños el primer año de vida. Fíjate qué chambota, ¿no? O sea, fuertísimo, porque muchas veces la necesidad nos obliga a dejar a nuestros hijos en una guardería después de que apenas tienen 40 días. Entonces, lo que yo propongo es, bueno, el tiempo que estemos, hagámoslo con calidad, porque aquí el problema es que muchas veces esta agresividad también es producto de nuestra propia frustración. ¿Por qué? Porque, pues, tenemos que ser mamás que cubran demasiadas necesidades. Y esa es una realidad. Y en todas las familias, pues, hay muchas situaciones, en la mayoría de las familias hay situaciones que te enfrentan a mucha frustración. También es importante ver que la agresividad, como casi todos los aspectos de la vida, pues, esa es multicausal. O sea, puede haber una y mil razones para que un niño sea agresivo. Sin embargo, sí considero importante puntualizar, evitar la negación, porque la agresividad empieza con pequeñas muestras de agresión, hasta que luego tenemos, pues, hijos delincuentes o tiranos, porque no se les marcó un alto desde el principio. Entonces, es importante como, como estar conscientes de aquellas conductas que no van a ser permitidas bajo ningún concepto. Y hay otras que nosotros las hacemos demasiado complicadas. Y nuestra frustración, pues, de alguna manera nos hace violentarnos. ¿Qué es aquello que complicamos tanto? No te entendí la pregunta. ¿Qué es aquello que complicamos demasiado? Mira, te doy un ejemplo. Sí. En este trajinar de la vida, desde que nos levantamos, ya tenemos como la agenda mental, ¿no? Me baño, me no sé qué. Y luego, en mi caso muy particular, a veces me pasa y digo, ¿qué hago? ¿Me pinto? ¿Me lavo el pelo? Digo, ay, si no me pinto, voy a asustar al prójimo y si no me lavo el pelo, pues, me recojo el pelo y todo. Claro. Andamos corriendo. De acuerdo contigo. Nos levantamos al desayuno y el niño tira la leche. Sí. Y esa falta no es grave, no es trascendental, no pone en peligro la vida del niño. Pero nosotros empezamos con la piedrita, ¿no? Y este niño ya tiró la leche, ¿no? Cinco minutos menos para mi reloj. Ajá, cinco minutos o diez, no sé. Sí, sí, sí. Porque luego si se la tiró sobre el uniforme, pues, hay que cambiarlo y entonces ya no llego. Y entonces yo empiezo a frustrarme. Y en lugar de convertir esa situación en algo de aprendizaje, volcamos nuestra frustración en el niño. Y empezamos con las etiquetas, ¿no? Con las etiquetas eres un tonto, siempre haces lo mismo, ya sabía, tenías que ser tú. Y todos, en todas las casas hay un niño tiraleches. O tira chocomil o lo que sea. O es el que ya va saliendo y se le olvidó la mochila. O el que ya tienes tres minutos y dejó el trabajo que tuviste haciendo hasta las diez de la noche. Este, entonces hay que devolvernos. Entonces aquí lo importante es reconocer, porque sí es importante reconocer lo que pasa en el niño, pero considero que es más importante lo que nos pasa a nosotros, porque los niños necesitan modelos. Y entonces me parece un poco contraproducente exigirle al niño cierta obediencia a las reglas sociales cuando ni siquiera nosotros mismos las seguimos. Entonces nosotros les gritamos para que nos obedezcan y en realidad el grito es un tipo de agresión. Y entonces, y luego, como ya vamos tarde, vamos en el carro pitoneándole al que se va adelante, al que va atrás y diciéndole, bueno, es que ustedes no tienen prisa, etcétera, y nos convertimos en ese mismo modelo. Y entonces en palabras le decimos, no hagas, pero nuestra forma de actuar dice todo lo contrario. Entonces creo que es muy importante hacernos conscientes de cuáles son nuestros disparadores en nuestra ira. Porque entonces nosotros podemos influenciar a nuestros hijos desde otro lugar, ¿no? O sea, tener conciencia del autocontrol para no convertirnos en modelos violentos que nuestros hijos quieran imitar. Y cuando nos toca interactuar de manera directa con nuestros hijos, ¿dónde están? O sea, no hay distractores, como por ejemplo, estamos en una fiesta infantil, estamos en un parque, estamos en el cine, estamos con ellos dedicando el tiempo completamente y vemos que nuestro hijo tiene oportunidad de convivir con otros niños, pues no es más que el reflejo de nosotros mismos. Sí, así es. Ya ves que hay un libro muy interesante, nos recuerdo la autora Marta... Chávez. Chávez. Tu hijo, tu espejo. Tu hijo, tu espejo. Y bueno, pues en realidad... Marta Alicia, Marta Alicia. Marta Alicia Chávez. Entonces, pues nosotros somos, o sea, eso que aprenden los niños de alguna manera lo moldeamos nosotros. Entonces, es importante estar consciente de qué dispara también nuestra ira, porque entonces cómo vamos a enseñar al niño a que él reconozca qué es lo que le está faltando, qué es lo que le está enojando, qué es lo que le está frustrando. Entonces, es muy importante detectar como los niveles de ira que tenemos. Y casi siempre, desgraciadamente, va en escalada. En los adultos, cuantimas, diría mi papá, en los niños, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pues lo primero es como aprender a ser modelos. Sin embargo, pues también volvemos a lo mismo. El contexto social también, de alguna manera, alenta mucho las conductas agresivas, ¿no? Los medios de comunicación, ahora, tan actualmente, el tiempo, mucho tiempo es dedicado a los videojuegos y no tenemos que ser muy letrados para ver que están llenos de un contenido violento. Sin embargo, hay, digo, sigue habiendo mucha controversia si los videojuegos promueven la violencia. Pero a lo que la mayoría de los expertos están de acuerdo es que sí, no es que te convierta en violento inmediatamente, sino que de una manera fisiológica exalta esa sensación de cómo libero esta energía, ¿no? Y luego, entonces, tengo pensamientos agresivos que, si no son modelados correctamente, se convierten en una conducta agresiva. Vamos a ir a un breve corte. Te invito a que reflexionemos en esta pausa para entrar después de lleno a otro a otros comentarios. ¿Tú? ¿Tú qué estás viendo a tus hijos en este momento? ¿Te ves reflejados en ellos? No tardamos. Estás en Platicando en Familia. Platicando en Familia está de regreso cuatro de la tarde con treinta y cuatro minutos. Quiero invitarte a que te comuniques porque nuestra colaboradora, la maestra Marcela Geflich, te trajo un libro bastante interesante, muy ágil, muy, muy ágil para leerlo acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un manual, es un manual para padres y para maestros, bastante interesante, con letra muy, muy legible. Muy legible. Muchas gracias, Marcela, por traerle al público y a nuestro querido auditorio este libro, y sobre todo hoy que es Escuela para Padres, nos va a servir muchísimo, ya sea para maestros, ya sea para papás. Como decíamos ayer, cada que tenemos un libro que obsequiar, pues estamos regalando información, compromiso, una manera de crecer, una manera de expandirnos de una mejor forma a la vida. Y te lo agradezco muchísimo, manual para padres y maestros, comunícate en este momento al treinta y uno, veintidós, once, noventa y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ocho, ochenta y tres. Don Ají Castro, toma tus datos y participas. Al final, nuestra colaboradora, la maestra Marcela, va a sacar la papeleta ganadora. Y dinos si tú has tenido algún encontronazo con la agresividad en los niños y qué has hecho, cuál ha sido la fórmula. Comunícate y participa con nosotros. Te llevas este libro tan interesante. Y bueno, también quiero, quiero hacerte un, pues una mención importante, ya que hablamos en este programa de parejas, de matrimonio, de, pues de estas relaciones y de los conflictos que hay en el entorno. Cuando te vas a casar es muy romántico pensar en todo eso, ¿no? Todo lo tuyo es mío, todo lo mío será tuyo, pero cuidado, porque cuando te casas con alguien que te casas también con su historial financiero, con sus hábitos de gasto y con su consumo. La principal causa, una de las principales causas de los problemas de la pareja se da principalmente por el dinero. Por eso te invitamos esta tarde a que asistas al taller, todo lo tuyo es mío. Y bueno, ser impartido por Heidi Rangel, una experta en estos temas, garantizada. Aprende la importancia de que, de lo que existe entre la pareja con una buena comunicación sobre el dinero. Este taller se llevará a cabo el sábado 8 de marzo en la Cámara de Comercio de 9 a 2 de la tarde. Llama o manda un mensaje al, fíjate bien, anota, 04433-3390-3500 y la misma Heidi Rangel te hará un descuento especial por mencionar que escuchaste, que estás escuchando Radio Mujer. No te lo pierdas, las parejas tienen muchos conflictos por el dinero, hay que aprender a manejarlo y, pues, tener mejores relaciones. Y bueno, claro que todo eso conlleva a la agresividad, ¿no? Ya decíamos estas frustraciones, nuestro manejo de la ira, que le estamos proyectando a nuestros pequeños. Entonces, ¿qué pasa cuando a nuestros pequeños no les ponemos un alto? Van creciendo. Entonces, tú decías, bueno, son niños que se empiezan a hacer menores, infractores, pequeños delincuentes, que a lo mejor empezarán en los salones con el tan famoso y llamado bullying. Y hay que identificarlo, Marcela. Sí, pero te decía que es más importante identificarlo en uno, ¿no? Por supuesto, me estoy de acuerdísimo contigo. Entonces, voy a dar así como pequeños tips a ver, digamos que es la escalera de la ira, no se llama así, pero es como una forma sencilla de decirlo, porque también es como una manera de autorregularnos que es sumamente importante para poder modelar las conductas, ¿no? Entonces, trata de imaginar qué es lo primero que pasa. Yo te voy a ir mencionando qué es lo que va pasando para que tú ubiques cuáles son tus sensaciones o tus sentimientos cuando tú te ves sometida a alguna situación que de alguna manera, pues, es frustrante, ¿no? Que decíamos que es el eje rector de las agresiones. Sí, sí, sí. Entonces, empieza la ira encubierta, ¿no? Estoy enojada, pero no lo expreso. Y entonces, esa ira encubierta, al no tener una forma de expresarlo, que esa es la chamba de los papás, darles a los hijos como las herramientas para que puedan expresar eso que les está pasando, pues, escala a otro nivel. Para que un niño aprenda cómo expresar, pues, sigue siendo el lenguaje, pues, una herramienta esencial. Pero si para los adultos es muchas veces difícil identificar qué estoy sintiendo, la obligación de los padres es proveer a los hijos de un abanico de posibilidades. Es decir, ¿estás enojado? ¿Estás triste? ¿Sientes que no puedes hacer las cosas? ¿Tienes hambre? O sea, ir dándoles ese abanico de opciones para que ellos vayan identificando qué es lo que va pasando. Luego, entonces, pues, ya que identifico, yo tengo la capacidad de satisfacer una necesidad. Entonces, lo primero es como que es después de ese momento de agresión, el hijo encuentra una manera constructiva de saber lo que le pasa, porque eso le da autocontrol y eso es lo que limita la agresión. ¿Querías decir algo? No, no, no. Y también, recorrida a alguna ayuda para no dejar crecer esto, que no sea una marejada tanto de papás, hay que poner un alto también nosotros mismos. Así es. Pero apenas vamos en el principio. Apenas. Estamos medio enojaditos. Medio enojados, imagínate. Pero luego pasamos a la ley del hielo. Y esto, esta escalada de la ira aplica con los hijos, con las parejas, con los alumnos, con todo. Y entonces aplico la ley del hielo, que aparentemente es inofensiva. Pero ignorar al otro también es violencia. Entonces, mi hijo nota, porque los niños son muy inteligentes, que no me estás hablando. No me habla mi mamá. ¿Y qué se siente? Culpa. Pero la mamá no le dice qué hizo mal. Seguimos y pasamos al siguiente nivel. Y empezamos a culpar y a descalificar a nuestros hijos. Es que por tu culpa, ¿no? Y hay extremos donde no debiste haber nacido. Si tú no hubieras estado, mi vida sería diferente. Y empezamos a... Y ya cada vez está uno más calientito, más enojado. Se va a los insultos y a los gritos. ¿Te fijas cómo va subiendo la intensidad? Y entonces, además, se insulta y se grita. Y esto lo repito, aparecen todo tipo de relaciones. Después de ahí, empieza lo que se llama como el acoso. Donde ya no hay suficientes las palabras, ya es donde empieza el... Agarramos a los niños de los brazos y de alguna manera, con fuerza, desde el coraje. Porque es muy diferente ese contener desde el amor, porque eso no duele. Y cuando estoy acosando, hay dolor. Es cuando... ¡Ay! No me aprietes tanto. O el pequeño empujón. Y entonces, la ira va en aumento. Luego, se llama... El siguiente escalón es la explosión parcialmente controlada. Parcialmente controlada. Que es muy entrecomillada, porque ahí ya empieza el golpe, la cachetada, el empujón. Yo no quería, ¿verdad? Pero ya lo empujé, lo acorralé. Y entonces, el miedo en el niño o en la persona con la que estés relacionándote va en aumento. Y después, sigue la rabia ciega, donde básicamente estamos luchando por nuestra supervivencia. Y yo les pregunto a las personas que nos escuchan, ¿en qué rango de esta escalera me muevo yo? ¿Cómo me siento la mayor parte de mi día? Obviamente, si tú te identificas con un escalón más alto, significa que tú también tienes ira contenida. Y eso, obviamente, pues te convierte en una persona que agrede. Por eso, vuelvo. Es muy importante el autocontrol. Pero más que en los niños, que no deja de ser importante es, ¿tú dónde te vives? Porque esas sensaciones son transmitidas a los niños. Y un padre feliz, generalmente, tiene un hijo feliz. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde, en qué parte de la escalera estás tú? ¿Qué parte de la escalera ven tus hijos? A lo mejor, eso es sumamente importante. Si en la casa hay pleitos, gritos, sombrerazos, te agarro, me empujas. Porque esto, desgraciadamente, sigue sucediendo en la actualidad en nuestras familias. Mientras no hagamos conciencia, como acabamos de decir, y ver en qué nivel estamos reflejados, esto va a seguir creciendo y va a seguir ocurriendo. No va a haber nada que lo detenga porque está en uno. Vamos a una pausa, no tardamos. Quédate en Radio Mujer. Esta tarde de Escuela para Padres, miércoles de Escuela para Padres, estamos hablando acerca de la agresividad de los niños, pero quiero decirte que nuestra colaboradora, la maestra Marcela Hefflitz, te está regalando un libro, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Es un manual bastante fácil de leer, muy concentrada la información, no te vas a desgastar, no es nada complicado, es un manual para padres y maestros. Te invito a que te comuniques con Don Aji Castro, a que le dejes tus datos y participes para que te lo lleves. Al final, nuestra colaboradora va a sacar la papelita ganadora y tú te lo puedes llevar. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 86, 83. Y qué padre poder recibir tus comentarios. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Ya te dieron el anillo de compromiso? ¿Conoces a alguien que está por casarse? ¿Conoces a alguna persona que ya tenga su anillo? Quizá no eres tú, pero ¿conoces a alguien? Bueno, entonces es momento de correr por tu vestido. ¿A dónde? Pues en la quinta carrera de novias que se va a llevar a cabo este 16 de febrero en el Salón Terraza El Encanto. Ahí podrás encontrar diseños únicos e importados con grandes descuentos. Organízate con tus amigas así de fácil para que te hagan una porra. La mejor será premiada con mil pesos. Y por si fuera poco, si tienes la suerte de que tu nombre sea elegido en la tómbola, serás la primera en correr y en elegir tu vestido completamente gratis. Llama a cabina en este momento, 3122-1190-3647-1883. Deja tus datos para que tengas la posibilidad de ser la afortunada ganadora de este vestido exclusivo de diseñador sin costo alguno. Ese día va a haber expositores con cientos de artículos para tu día tan especial a partir de las 10 de la mañana. Specialty Cleaners y Radio Mujer te invitan. Tómalo muy en cuenta y pasa la voz. Marcela, muchas gracias por el libro. Las personas se están reportando y tenemos una llamada en donde nos comentan. Ahora ya soy más paciente con mi hija de 14 años. A partir de los 13 años se volvió muy posesiva y la llevé al psiquiátrico. Le recomendaron un medicamento, fluxetina. Y me comentaron que tenía depresión. Así la diagnosticaron y con trastorno de conducta. ¿Ese medicamento será bueno para ella? ¿Qué le sugieren? Es muy importante que cuando tengamos alguna receta que implique algún medicamento y cualquier tipo de diagnóstico, es importante acudir a los especialistas. Porque cada caso es muy particular. Y ella comenta que ella está asistiendo con un psiquiatra. Si el psiquiatra está recetando ese medicamento, casi puedo asegurarte que el psiquiatra tuvo la precaución de hacer todos los análisis, los diagnósticos necesarios para recetar ese medicamento. Sin embargo, también es importante que se le dé seguimiento porque a veces tenemos dos años tomando el medicamento y no ha habido ninguna cita con el psiquiatra para darle seguimiento. Entonces, pues la recomendación es que si tiene alguna duda, ha alterado el comportamiento o hay algo que a ella no le parezca, pues lo indicado es volver a asistir con el psiquiatra para que sea un seguimiento. No puede ser algo aislado. Que no quede la menor duda. Y como tú dices, bueno, si está viendo a un especialista, no puede, bueno, por ética, no puede recomendarle algo que no corresponda. Sin embargo, si hay una parte de responsabilidad de los padres, porque a veces se medica, se toma el medicamento y se alejan del psiquiatra. Ah, no, claro. Entonces, tiene que haber revisiones para… Sí, sí, continuidad. Continuidad, continuidad para ver si el medicamento está siendo el adecuado, está cumpliendo su función y, pues, básicamente eso, ¿no? Si está cumpliendo su función y si hay algo que a ella no le parece, todos los padres tenemos derecho de pedir una segunda opinión. Claro, y papás y mamás, este, asumir que cuando están dándole un medicamento, recetándole un medicamento a un hijo, pues hay que cumplir con nuestra parte y observar. La observación es de lo más importante que puede haber. Así es. No, me parece que esa parte es fundamental y qué bueno que lo comentas así. ¿Qué hacemos? ¿Cómo cerramos? ¿Qué nos dejas? Pues, miren, yo creo que, digo, son reglas muy simples y desgraciadamente siempre nos come el tiempo, pero creo que algo muy importante es, pues, tener conciencia de que nuestro… Que disciplinar a los hijos exige autocontrol y disciplina de los adultos, más que de los niños, porque nosotros somos modelos. Es importante también evitar la competitividad exagerada entre los hermanos y las comparaciones, porque eso genera mucha frustración, ¿no? El niño se queda con la sensación de que, ah, entonces mi hermano es mejor o… o porque… todas las comparaciones. Ese es otro punto que detona terriblemente la agresividad en los niños. Claro, porque… Las comparaciones entre hermanos. Sí, además genera una tremenda frustración, porque cada niño tiene su color, por decirlo así, ¿no? Entonces, evitar las comparaciones y la competitividad en exceso, resaltar los logros y los éxitos, por pequeños que estos sean, porque es más fácil etiquetar los errores y, sin embargo, se deja a un lado reconocer los éxitos. Y, por último, para criticar constructivamente, se tiene que describir los hechos y no las personas, ¿no? O sea, llegaste, tiraste la leche, pero no es… eres un tonto, es diferente. El hecho es que se tiró la leche. Sí. Y como para terminar, es como padres, casi, casi, casi como manda decir, solo por hoy, no grito, no pego, no exijo y no humillo a mis hijos. Entonces, pues, es una gran chamba, porque se necesita mucha paciencia y autocontrol. Es una gran, gran chamba, porque es una gran responsabilidad. No podemos dejarla pasar. Cada día es una oportunidad de practicarlo, Marcela. Así es. Porque estas recomendaciones son valiosísimas, porque nos invitan a cambiar lo que no nos está resultando, porque lo estamos viendo afuera en nuestra sociedad y nosotros como familia somos ese reflejo. Así es. Y estos cambios de solo por hoy, lo que tú nos estás diciendo, hoy me comprometo a no ofender, hoy me comprometo a tener paciencia, es nada más un día. A la vez. A la vez. Es un día a la vez. Y también es importante que si un día fallo, no puedo tirar la toalla, porque ese día fallé. Al día siguiente lo vuelvo a intentar. Claro, claro. Y qué importante que podamos verlo desde ese punto de vista, tirar las culpas, como tú dices, que no nos dejan caminar, e incorporar y agregar a nuestra vida estas recomendaciones. Nos está comentando, alguien nos está preguntando, ¿qué autor es ese libro? Mira, el autor es Georgina Ibarrarán Pernas. Es un manual, ¿en dónde lo conseguiste? Fíjate que no recuerdo la librería donde lo compré, compré dos, de hecho yo me quedé con uno de esos, pero no lo recuerdo. Es un manual muy práctico. No lo recuerdo. Fíjate que no dice ni siquiera quien lo está editando. No, no recuerdo. Nada más, el título es Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH, Georgina Ibarrarán Pernas. Muy interesante, yo lo estuve ahorita ojeando y la verdad, muy fácil de leer y te va a sacar muchas dudas. Guadalupe, muchas gracias, Guadalupe Rubarcaba, pues ya nos dice que autor es el libro, María Guadalupe Medina participa, gracias Erika, nos comenta que el tema está muy interesante, Gloria Murguía, muchas gracias, te felicita. Muchas gracias. El programa, Miriam Guillermina, Amanda Castro, María San Juan, Melina Lara, Marta Miguel, Montserrat Morales, Guillermina Herrera, muchas gracias, todos participan. ¿En dónde podemos contactarte? Porque la verdad es que ese es otro punto, ya te lo decía yo, la ayuda del profesionista, a veces no podemos solos. Sí, hay veces que necesitamos quien nos ayude a cargar el peso, ¿no? Yo estoy a sus órdenes, con mucho gusto los atiendo, mi teléfono es el 3314-714-307 y estoy a sus órdenes y tengan por seguro que si yo considero que no es mi área de expertise, tengo un grupo de colaboradores a los que los puedo remitir sin ningún problema. Muchas gracias. Otra vez, repítenos tus números, porque a veces no tenemos papel y pluma a la mano y no alcanzamos a anotarlos. 3314-714-307. Muy bien, a ver, estira tu mano, Santa, y dinos quién se va a llevar este libro. Muy bien. Ay, perdón. No, no te preocupes, muchas gracias. Se lo lleva Erika Rodríguez. Muchas gracias por participar, Erika Rodríguez, el libro Manual para Padres y Maestros es para ti. Y te pido que vengas a las instalaciones de Promomedios con tu identificación por la tarde de 12 a 1 en el día y de 5 a 6 por la tarde con tu copia de tu identificación del IFE o de lo que tú tengas a la mano. Te llevas este libro. Muchas gracias a todos. Marce, muchas gracias. Recuerden, solo por hoy. Solo por hoy, un día a la vez. Así es. Es un gran compromiso para cambiar nuestra casa, nuestra familia y nuestro entorno. Así es. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Te reconozco y te agradezco en nombre de nuestro equipo. Ay, muchas gracias. Querido público, muchas gracias por estar presente en Platicando en Familia. Te espero el día de mañana. Soy Alicia Hernández. Quédate a continuación en Casa con Leti. Y solo por hoy, trata de poner en práctica lo que te llevas de este programa. Hasta mañana. Hasta mañana.